Yo soy muy, iba a decir asqueroso, pero la palabra no es asqueroso, soy muy exigente, meticuloso, con los límites de mi propia higiene. Yo no te comparto tenedor, no te comparto cucharita, no te comparto nada, así sea mi pareja. No, no, andá buscando una cucharita vos y usar tu cucharita. Bueno, pasa en muchas familias. A mí, ¿sabés lo que me pasa? Cuando estoy tomando algo y me sacan el vaso y toman de mi vaso, digo, bueno, ya, quedátelo vos, voy a buscar otro vaso. Mi hermano. No, no, no me gusta. Mi hermano es eso. Aunque sea un familiar, no me gusta. Mi hermano es familiar, hermano, sangre de mi sangre. Pero está mal igual. Le digo, ¿querés Fabio? No, 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 no. Ni te cuento en un evento, que yo no soy muy eventero, solo lo voy anunciando, a los próximos dos eventos que voy a ir son las dos entregas de Martín Fierro, el de radio y el de cable, que entiendo que vamos a estar nominados por la noche paranormal y por trasnoche 26, o voy a estar por revelación, de alguna manera lo tienen que poner de nuevo. Pero digo, ahí voy, y lo que no me gusta es cuando alguien que tiene la boca pintada me toma del vaso. Y después me queda la boca dibujada ahí, me da como asco. No, no, no. No, no va. Me hizo acordar que soñé con usted con el Martín Fierro. Va a pasar, querida. Con el Martín Fierro en la mano. Va a pasar, oye. No, 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 no me acuerdo exactamente la situación. Muchos oyentes en la pop hoy me dijeron, Héctor, prepárate para Martín Fierro. Estaba la pantalla partida. Gracias, Aptra. Y estaba H de un lado con el Martín Fierro y del otro lado no me acuerdo quién estaba. Gracias, gracias. Primero un agradecimiento grande a Canal 26. Federico Bisulli, gracias por haber confiado en mí para inaugurar la trasnoche. Vamos. Luis Ventura, Aptra, gracias por considerar a trasnoche como uno de los programas más exitosos del cable en la República Argentina. Y sobre todo a ustedes que nos miran todas las noches. Este Martín Fierro me lo voy a quedar yo en mi casa, pero es tuyo, es para ustedes. Gracias, gracias. Te voy a hacer esta. Tiene todo ensayado. Bueno. Me tengo que acordar quién era el que estaba del otro lado. Te digo la última que a mí, que cambié el hábito totalmente por el tema higiene y por poca paciencia. Yo tengo muy poca paciencia. Yo soy un tipo muy paciente para algunas cosas. Hasta que decir basta. No, no para lo mismo. Mirá, me pasa esto. Es como si tuviera doble personalidad. Soy muy paciente para algunas cosas, soy muy paciente. Para otras no tengo nada de paciencia. Por ejemplo, me pasa esto. Sí. Si yo voy a compartir un asado o algo con amigos que tienen chicos chiquitos, tengo la paciencia activada al mil. Claro. En el sentido de que viene el chico, te corre, te grita. No, como no son mis hijos, tengo toda la paciencia, que no tienen los padres. ¿No? Pasa eso. Bueno, o sea, ay, qué divertido. Porque total, yo pienso en un momento, yo me voy y se tienen que acercar con ellos los pibes que no son míos. Bueno, ay, qué bueno, che, qué simpático tu hijo, ¿eh? Qué liero que te salió, ¿eh? Viste, cuando el pibio está colgado del ventilador, te he hecho, qué liero, ¿eh? Ahora, donde no tengo nada de paciencia, y ya se los advierto cuando me invitan, esta es la invitación, escuchá. Héctor, sí, escúchame, te invito. ¿A dónde me invitas? Mirá, ¿sabés qué cumpleaños? Vamos a poner el nombre, Tommy. Sí. Mi sobrino, o el hijo de Pepito, ¿no? ¿Cumpleaños? Sí, sí, voy, venís al cumple, sí. Sí. ¿Cuándo? El domingo, a qué hora las cuatro, ¿dónde? En un pelotero, ya me pone mal. No. Pero no por el pelotero, por el negocio, ojalá que facturen cada vez más. ¿Por qué, por qué? Por esos lugares donde hay muchos chicos sueltos y que los padres no están. Están todos los pibes dentro de una máquina. Ay, a mí me encanta. O de esas mangueras gigantes. No, a mí no. Me encanta. Porque esos chicos están de boca. Los pies se revolean pelotas. Hay pibes que no sé cómo hacen, vuelan en esos eventos. ¿Ves? Llegás, los pibes volando y no te... Yo la paso mal en esos eventos porque no puedo hablar con nadie porque tengo pibes que vuelan por todos lados. No puedo sentarme a comer porque los chicos meten la mano en la torta. Me agarran el vaso, me lo devuelven y agarra el vaso donde estaba tomando y tiene manteca. No sé qué comió este chico. Y es como un... Me da oscota, dulce de leche en la rodilla. No, no, no. La paso de contra mal. A la música. Es que usted se tiene que meter al pelotero también. Menos que menos. Yo me meto al pelotero. No, menos que menos. A mí me ves a ir el pelotero. Pero es cierto esto que hacen que de repente se tiró por ese tobogán que es un tubo que no lo ves y después aparece en la otra punta por tirarse. No, no, no. Y después otra. Los chicos en ese tipo de eventos están muy excitados como sobresaltados. En general pasa que algunos padres, no todo para que no se sientan mal los que nos miran, algunos padres como que aprovechan ese momento como para descansar un poco y tener ahí como una mini vacación de sus hijos y de los sobrinos. Y el chico transpira y transpira y transpira y transpira y transpira y hay un momento donde el pie está todo transpirado. Ay, hola Héctor. Te saluda y te deja el vaso con dulce de leche, la mayonesa del pancho que se le cayó en la rodilla, todo el cachete transpirado y la verdad yo no la paso bien y no puedo actuar que la estoy pasando bien. Claro. No puedo actuar como, ay, cheque. Es que la barca está, es como, me quiero ir. Pero dale la mano. No, no. Me quiero ir, empiezo. Dale la mano al pibito. No, no, me quiero ir. ¿Saben cómo? Al padre. No, no. Al padre. De la mano del nene al padre. No, no, no. Termino yo a un costado, medio aislado y en un momento cuando se distraen. Claro. Y se lleva la bolsita. Y tengo cuatro o cinco mensajes de WhatsApp. Héctor, dale que estamos por cortar la torta. Yo ya estoy en mi casa. Yo ya estoy en tu casa. Yo les digo, con mis amigas alquilamos inflables para nosotras. Pero eso es otra cosa. En plena pandemia. Es más, si querés, invítame. Pero si querés. Claro. Esa querida. Tienen chicas, tienen hijas, hijas chiquitas. Ah, no, para los chicos. Pensé que entre ustedes. Ah, no. Los chicos se quedan adentro, nosotras vamos a saltar. Porque también hay juegos para grandes. Estamos en el inflable. No, no, literal. Hay juegos para grandes. Esa lo alquila y los nenes, chau, afuera. Lo pide también a la Playstation. Lo pide también a la Playstation, muchos chicos. Están en otra. Nos metemos a nosotros, saltamos nosotras, nos tiramos del tobogán con el agua a nosotras y hacemos competencia a nosotras. Usted se tiene que adaptar a eso. No lo voy a poder. No, pero yo juego. Tiene que jugar como cuando eres chico. No, pero yo juego de otra manera. No, no. Todo esto que estoy haciendo no puedo. Tenés que jugar. Cuando los chicos se ponen a jugar a la pelota, es lindísimo. Porque hoy la mayoría de los salones tienen una canchita de fútbol, entonces vos te metés a jugar y ya está. Le tirás un par de patadas a los chicos, un par de goles, te enojás. No, no. Al pibe lo tenés que dejar ganar, querido. No, de ninguna manera. No, no. Es la idea. Es jugar y ganarle a los chicos. Todos ustedes contra mí. Y vamos a jugar y es como una final del mundo. No, pero vos sos un chico más con ese criterio, querido. No, es la gracia de ir a los peloteros. Vas, jugás con los nenes, a matar o morir. No me van a convencer. Claro. No, no me van a convencer. Igual no se sienta mal nadie que tenga hijos porque entiendo que... No te invitan más. No. Te digo, es lo mejor que pueden hacer que no me inviten porque no me hacen pasar por ese mal momento. Después te vas a sentir mal. No, yo no me siento mal nunca. ¿No te llevas que vos? Me la paso. Yo sí me la paso al lado del pelotero mirando cómo juegan y tratando de controlar. Si está ahí mi sobrina, estoy como atenta. Es cierto que me pasa que me incomoda. Bueno, eso es otra cosa. Ahí estás en modo responsable. Claro, responsable. Pero por más que no esté mi sobrina, me pasa eso de ir a acercarme. ¿Qué te lo imaginas? No, de acercarme y ver que estén bien los nenes. Sí, soy muy cuidadora, niñera. Es difícil ponerle límites a chicos ajenos. Sí. Es imposible, diría yo. Te vas a caer, te vas a caer. Y ahora algunos chicos te contestan. Bueno, son mi papá. Ah, sí, te contestan. He dicho, cáete. Mataste. Lo mejor es no meterse. No hay que meterse, pero bueno, no queremos seguir por acá porque en realidad la pregunta no tenía nada que ver con esto. No hay que meterse.